Unido, nada más se ha vencido, el pueblo es unido. Primera, un lado, el pueblo es un lado, primera, un lado. El pueblo unido, nada más se ha vencido, el pueblo es unido. El pueblo es unido, nada más se ha vencido, el pueblo es unido, nada más se ha vencido, el pueblo es unido. El pueblo es unido, nada más se ha vencido, el pueblo es unido.